Ellas son Y te llevarán a viajar por el mundo Trotis Magic Wear Adventures Aquí en Discovery Kids Y lleno de vida Prueba toda la línea 3 Minute Miracle de Pantene Reinicia la piel de tu rostro Nuevo jabón Asepsia Piña 51% menos grasa Y 60% reducción en el tamaño de los granitos Ácido salicílico y todo el poder de la piña Una innovadora forma de tratar las imperfecciones A la velocidad de Asepsia Asepsia Piña en jabón Saludos pequeños terributas Hoy viajarán al planeta La Boto Un mundo muy avanzado de criaturas muy inteligentes Además comen tacos ¡Tacos! Friendspace En Discovery Kids El mejor lugar para celebrar tu cumpleaños es Discovery Kids ¿Habrá globos? Globos, por favor ¡Claro! ¿Verdas? ¡Por supuesto! Además tu nombre podrá salir en la pantalla Y todos podrán verlo Tu abuelita, tu vecino, el perrito del vecino Y los niños de todo el planeta Tierra Bueno, casi todos Dile a tus papás que entren aquí Y llenen el formulario una semana antes de tu cumple ¡Mi cumple kids! ¡La fiesta está por comenzar! Ahí la tiene Capi Lo marcan dos Pisa la pelota Capi Arranca por la derecha El genio del fútbol mundial ¡Siempre Capi! Genio, genio, genio ¡Gol! 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 ¡Viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? ¡Para que el mundo entero sea un mundo apretado ¡Gritando por los santos de los ciudades! ¡Chica Kung Fu! ¡Aquí va! Ser amigo de un calcetín No es para cualquiera Kung Fu va En Discovery Kids Ella es Dolores La mejor niñera del universo ¡A dormir! Bueno, eso es lo que todos creíamos Hasta que llegó Cero lo Y solo porque tiene una guardería intergaláctica super cool ¿Cree que es mejor que los demás? Lo peor es que los pequeñines Se fueron con ella Pero el instinto niñerístico de Dolores Está siempre activado Y sabe reconocer cuando los bebés están en peligro Mini Big Power Rockers La película La película es mejor En Discovery Kids En cada película de noviembreástico Anotamos un golazo El partido inicia con Lava Girl dominando el juego Le pasa el valor a Plink Pero estaba ocupado huyendo de su comida Y Pitufina se roba el esférico en una jugada magistral Jorge se interpone usando la cabeza En un pase fuera de este mundo Al equipo Nomo para que anote un ¡Un! Para ver cómo termina la jugada Te esperamos en el Cine Club Hoy a las 11 de la mañana Aquí en Discovery Kids ¡Gira!